¡Claro que podrás hacerle ese peinado a tu furfuru! Hoy todo esto es de... ¡Claro que podrás hacerle ese peinado a tu furfuru! ¡Claro que podrás hacerle ese peinado a tu furfuru! ¡Claro que podrás hacerle ese peinado a tu furfuru! ¡Claro que podrás hacerle ese peinado a tu furfuru! ¡Es bastante tozudo! ¡Nunca deja que...